Me puse a considerar La cuerda que ha dado el mundo Y la que tiene que bajar Cuatro cuerdas tiene el cuatro Y ocho tiene la bandona Cuatro cuerdas tiene el cuatro Y ocho tiene la bandona Cuatro mil deseos tiene La mujer que se enamora Cuatro mil deseos tiene La mujer que se enamora No es posible Pedernal No es posible Duranteña No es posible Pedernal No es posible Duranteña Que un corazón como el suyo No se haya podido ablandar Que un corazón como el suyo No se haya podido ablandar Maldigo la ropa negra Y el sastre que la cortó Maldigo la ropa negra Y el sastre que la cortó Mi madre de tu soluto Mi madre de tu soluto Sin haberme muerto yo A la orilla de un ritmo A la orilla de un ritmo A las sombras de un laurel A las orillas de un ritmo A las sombras de un laurel Me acordé de ti bien mío Viendo las aguas corregir Me acordé de ti bien mío Viendo las aguas corregir